Si, como lo estás leyendo en el título, una fananimation de Garou contra Saitama ha salido y es una completa locura, está reventando el internet ahora mismo y fue por eso que me enteré, agradezco a Frecher que fue quien me pasó, puse el video y acá, este, el video este que estás viendo es prácticamente para hablar nada más cositas, detallitos, dejarte un pedacito de la animación, pero el objetivo principal de este video es que tú y vayas y lo disfrutes a ese canal, porque obviamente yo no lo puedo subir, no es de mi propiedad, entonces quiero incentivarte a ti a que vayas y veas ese video allá para que también apoyes el producto original de quien lo trabajó y así quizá puedan tener muchas más peleas y animaciones a futuro sobre One Punch Man o quizá algún otro manga en el cual los creadores estén interesados. Primero aclarar que la animación no parece de fan, o sea, parece literalmente de un estudio de animación, ya entenderás cuando vayas a ver el video, aquí te voy a dejar un fragmentito de 10 segundos para que cheques nada más tantitito, checa, checa, checa. Después de haber visto eso, ¿tú qué piensas? Exacto, la animación que estás viendo en pantalla es una completa locura, literal, una completa locura. Quería subir un short hablando de esto, pero no creí que en un minuto me entrara todo lo que quería expresar, entonces, pues es eso, prácticamente, vete a apoyar el video original, aquí abajo te lo dejo, es un fan animation chulísimo, se le puso mucho empeño lo que estoy viendo, o sea, se trabajó y se pulió a más no poder, porque es una completa, en verdad, en verdad es una completa locura lo que vi, es una completa locura. Y si yo estoy emocionado que también me encanta One Punch Man, estoy seguro que a todos los fanáticos y las personitas que les encanta One Punch Man, coincidirán conmigo al ver esta fan animation. Así que, ¿qué esperas? Vete a verlo, que abajo te dejo el link para que vayas y llegues, veas el video y pues si puedes dejar un comentario que yo los mandé, pues agradecido estaría. Dejen su like también en este video para que más gente se entere y el algoritmo nos ayude a propiciar y a repartir y a colocar este video para que más gente se entere, porque probablemente mucha gente no sepa de la existencia de este fan animation. Y si tú lo viste antes, pues qué bueno, amigo, qué bueno, en serio, qué bueno que ya lo hayas visto y quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Pues, este es todo el pequeñito video que quiero traerles hoy domingo de descanso, de relajación. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana y pues nos vemos el día martes con un nuevo video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y le das like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. Sin nada más que decir, yo soy Jesus Geeksto y como siempre digo en cada video, nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Chao, chao y cuídense mucho! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!